Bueno, y queremos conocer las primeras reacciones tras la resolución que absolvió al senador Carlos Bianchi de los cargos de fraude al fisco y negociación incompatible, y tomamos contacto para eso con el abogado del parlamentario, Miguel Soto, ¿cómo está, abogado? Gusto de saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Le queremos preguntar, una vez conocida la información, ¿cuáles fueron los argumentos que acogió el tribunal para dejar sin efecto la condena y, al contrario, absorberlo? Bueno, la verdad es que los argumentos en su detalle solo nos conoceremos cuando surja la sentencia. Por ahora solo contamos con el veredicto. En el veredicto lo que se apunta es que la conducta del senador fue absolutamente regular y ajustada a la normativa que la gobierna. Sí, en ese sentido yo daba detalles de la acusación que se le hacía y señalaba que había arrendado un inmueble en la ciudad de Punta Arenas para ser ocupada como oficina parlamentaria, pero este inmueble correspondía a su suegra y había subido considerablemente el arriendo de 200 mil a 850 mil pesos y además había sido pagado con asignaciones parlamentarias del Senado. ¿Todo esto es una conducta regular o no se comprobó que así fuera? No, todo eso está comprobado, sobre eso no hay disputa. Sobre esos hechos estuvimos todos siempre de acuerdo. Lo que ocurre, primero, es que se discutió si el precio era o no era precio de mercado. Segundo, se discutió si era facultad del senador arrendar a ese precio. Y tercero, se discutió si arrendaba en representación del Senado. Se concluyó que el precio se encontraba dentro del rango de mercado para oficinas de esas características. Una oficina cara, pero dentro del rango de mercado. Se concluyó que estaba facultado para abandar en ese precio y se concluyó que no comprometía al Senado en ese arriendo. Por lo tanto, lo que habría significado, según se establecía en la acusación, un perjuicio para el erario fiscal de 45 millones de pesos, ¿eso no ocurre? No es tal. ¿No existe? No existe. La acusación no pudo, si la discusión era más jurídica que táctica. Eso tenemos que estudiarlo. ¿Y de qué depende, abogado? Decir, hay que esperar a que se presenten los recursos pertinentes. Perfecto. ¿Y hay algún indicio de que así sea por parte...? No lo hemos estudiado todavía. No lo han estudiado todavía. Pero, ¿y de parte de quienes presentaron la acusación, la parte denunciante, el exdiputado mío Drag Marinovich, Consejo de Defensa del Estado? No sé cuáles serán las actitudes que ellos irán a tomar, espero dar la lectura de la sentencia, supongo. El 18 de diciembre. Perfecto. Abogado, le quiero agradecer entonces por darnos a conocer esta noticia que viene sucediendo hace poco, después de haber estado en los tribunales durante todo el día, y que concluía entonces que ha sido absuelto de fraude al fisco y negociación incompatible el senador Bianchi. Que esté muy bien y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.